Seis años ya separados Y en mi corazón las heridas abiertas Y aunque tú ya te has casado Te sigo queriendo con todas mis fuerzas Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se apie de un día de mí Poniendo punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se apie de un día de mí Poniendo punto final a mi existencia Sé que las leyes de Dios No permiten a nadie Quitarse la vida Más si no fuera por eso Desde hace seis años Yo no viviría Cada domingo en la iglesia Le pido al Señor Que me ayude a olvidarte Y Él me da por penitencia Que debo aguantarme Y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor Se apie de un día de mí Poniendo punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se apie de un día de mí Poniendo punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor Se apie de un día de mí Poniendo punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor se apie de un día de mí Poniendo punto final a mi existencia